Bueno, nos han activado para un atropello de un varón en una vía rápida en los carriles centrales de Paseo de la Castellana. Teníamos allí testigos privilegiados, había un médico y un enfermero que estaban informando a nuestra central que el paciente, inconsciente desde el primer momento, con un mecanismo lesional muy grave. Entonces cuando llegamos efectivamente se confirma que se trata de un varón de unos 47 años que se encuentra en mitad de la calzada con mucha deformidad del turismo y que está inconsciente, con la sospecha de un traumatismo cronocefálico severo y con sospecha de traumatismo ortopédico. Bueno, hemos llegado todos los componentes, incluidos jefes de guardia, medicina, enfermería y se ha procedido a la estabilización del paciente, intubación, canalización de vías, inmovilización y se ha cursado un preaviso al Hospital de la Paz que ha sido aceptado y bueno, pues el paciente en principio ha llegado intubado, sedo relajado, creemos que confortable, o esperamos y bueno, pues se ha hecho la transferencia al Hospital de la Paz y ahora están pendientes de realizarle un modo ITAC y ver qué lesiones tiene.